Hola, estamos aquí iniciando un programa de conversaciones sobre la vida de grandes astrónomos con diferentes personas. En este caso, el día de hoy, me acompaña Sebastián Musso, un gran amigo, también gran divulgador, divulgador científico, conferencista internacional, ha participado en más de 40 conferencias internacionales, es reconocido, divulgador internacional, diferentes países, diferentes astrónomos, grupos de astronomía lo reconocen y hoy pues tenemos el gusto de tenerlo para poder conversar sobre uno de los astrónomos más importantes de la historia, sino el más. Se trata de, vamos a hablar de Galileo. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Allá en Argentina. De vuelta hablando de Galileo juntos. Otra vez hablando de Galileo, sí, pero qué bien, ¿verdad? ¿De quién mejor hablar que de Galileo? Pues aquí yo en Guatemala y Sebastián en Argentina, vamos a iniciar una conversación, porque Sebastián sabe mucho de, sabes mucho de Galileo y yo quería preguntarte cosas que tal vez no todos los días te preguntan, pero es para saber más sobre este gran astrónomo y es, por ejemplo, una de las grandes curiosidades es, a todas luces, Galileo fue un astrónomo importante, un astrónomo importante, ¿verdad? Pero algo que no se sabe y nos da curiosidades, ¿qué elemento lo llevó a él a meterse en astronomía? Porque si no hubiera sido astrónomo tal vez no hubiera trascendido tanto, o no hubiera trascendido, pero él por ser astrónomo trasciende, pero ¿qué factor lo lleva a él hacia la astronomía como persona? En realidad no sabemos de Galileo, a ver, ninguna observación particular que lo haya motivado a meterse en ese área de trabajo, hay otros científicos como Kepler o como Taiko que escriben posteriormente que algún eclipse o el avistamiento de un cometa o la explosión de una estrella los motivó a querer buscar cosas similares en el cielo y entonces se iniciaron en la astronomía. Galileo no tenemos ninguna observación en particular, pero yo intuyo que él cuando empieza a estudiar en la facultad medicina, tal vez emulando a un gran médico toscano, fiorentino en realidad, de su familia, por el cual incluso su familia había adoptado el apellido Galilei, como una deformación del Galileo que se llamaba ese médico, ahí se empieza a encontrar con lo que se llamaría filosofía natural, empieza a estudiar Aristóteles y creo que seguramente ahí le arranca la curiosidad a Galileo por poner un poco en juicio lo que Aristóteles decía de los movimientos de la bóveda celeste y de los movimientos de los objetos celestes y si realmente la cosa era así. Por el otro lado, creo que todo ese elemento experimental que le reconocemos a Galileo y que a Galileo un poco lo lo ponemos en la caricatura del primer científico experimental, eso sí lo recibe de su padre. Su padre era músico y él mismo cuenta a Galileo en algunos escritos que cuando era muy chico, en su casa natal, el padre estaba experimentando con cuerdas de distintas longitudes, tensiones, materiales, de una pared a la otra, casi como una telaraña, algunas habitaciones de la casa con las que su padre experimentaba para sacar nuevos sonidos, como una experimentación científica pero adaptada a la música, que en tal caso sabemos que la música y la matemática son algo inseparable. Así que por ahí un poquito desde el estudio en la facultad y habiéndole leído a Aristóteles y a otros filósofos antiguos, un poco la experimentación que vio de su padre, por ahí andarán los orígenes de un Galileo como astrónomo futuro. Y luego Galileo adquiere un telescopio que si Galileo no hubiera adquirido un telescopio habría sido igual de importante en la astronomía o es determinante para para él el adquirir el telescopio, el ver el telescopio y reconocerlo como como un instrumento que se puede usar para ver el cielo, que para mí esa es la genialidad de Galileo. Pues sí, yo coincido con vos, coincido que, a ver, cuando cuando este amigo le trae desde Holanda un un anteojo de aumento, ¿no? Que ese diseño de los holandeses, de Hans Lippersheim, de Zacarías Wilson, que se vendía en los mercados de Holanda, él lo desarma, encuentra su funcionamiento, lo replica, de hecho lo mejora un poco, le otorga algunos aumentos más que los que ese anteojo que le traen de regalo tenía. Y como vos decís, la genialidad de Galileo va en, en vez de usarlo como un juguete, como una chuchería, como una curiosidad para mirar cosas que estuvieran lejos, lo apunta para arriba y ahí hace la gran revolución científica de la época. En realidad, en muy poquitos meses con el telescopio descubre 500 estrellas en la constelación de Orión, 29 estrellas en las pléyades, la verdadera naturaleza de la Vía Láctea, fases en Venus, arma mapas o dibujos precisos de la Luna, calcula la altura de las montañas de la Luna, descubre los cuatro satélites de Júpiter, los más grandes, descubre a Saturno de una forma rara, que termina siendo como el inicio de lo que después Huygens encontraría como los anisos de Saturno, realmente todo gracias al telescopio. Sin el telescopio no sabemos qué hubiera aportado Galileo a la ciencia, era un tipo inquieto, era una persona inquieta, es muy probable que hubiera aportado cosas interesantes, pero lo que le reconocemos a Galileo como lo principal son sus descubrimientos con el telescopio. Ahora, ahí viene otra pregunta que es igualmente curiosa, porque se sabe que en julio de 1609 había un inglés que se llamaba Thomas Harriot, que observó la Luna a través del telescopio también, tenía un telescopio, observó la Luna y dibujó mapas de cráteres y mares de la cara visible. Ahora, eso fue algunos meses antes de que Galileo hiciera sus observaciones, digamos, del mismo año, en 1609, pero Harriot no trascendió, y Galileo sí. ¿A qué se debe, de acuerdo a tu perspectiva, que uno trascendió como Galileo y el otro no? El otro es desconocido para la mayor parte de personas. Sí, los descubrimientos, viste, que siempre se les atribuyen a una persona y muy probablemente pertenecen a una época. Muchas cuestiones de Newton, Locke no estaría muy de acuerdo de que son de Newton, de hecho, se peleaba por que sean de él, esos descubrimientos. Volviendo al caso de Galileo, todo lo que le reconocemos como las manchas del sol, eran trabajos que se venían haciendo en la época, que muchos jesuitas habían hecho trabajos sobre estas manchas en la fotosfera, en la superficie del sol, el trabajo sobre los cuerpos que flotan, también venían del lado de algunos jesuitas, y Galileo los replica, y en definitiva, bueno, la imagen de Galileo se agranda tanto, se convierte en uno de los íconos de la cultura científica de la época, que en definitiva, todos los descubrimientos se los atribuimos a él, pero por supuesto hay un montón de gente haciendo cosas parecidas en el mismo momento. Si Harriet hubiera, junto con los mapas lunares, hecho otros 20 descubrimientos, nadie hablaría de que esas mismas observaciones las hizo Galileo, y todos recordaríamos a Harriet, ¿no? Supongo. En definitiva, es un lindo punto para charlar en el hecho de cómo funcionamos en la historia de la ciencia, donde le atribuimos a un personaje muchas veces para darle nombre a un proceso que a veces es un proceso de una época. Galileo no era el único que experimentaba en su época. Galileo fue el más famoso de todos los que experimentaban en esa época. Exactamente. No fue el único que miró la luna, terminó siendo el más famoso de los que hizo dibujos de la luna en ese siglo XVII. Sí. Entonces, bueno, un poco, no es para quitarle mérito a Galileo, ni mucho menos, pero funcionamos un poco así. Simplificamos la cosa poniéndole un montón de descubrimientos o atribuciones a un solo personaje, cuando nunca es un solo personaje. Pero quizá, digamos, también viendo el mérito, es que él publicó mucho. Publicó su mensajero Siderius, no me recuerdo el nombre en latín. Siderius Nuncius. Siderius Nuncius, pero hacía publicaciones, hacía, como diríamos aquí en Guatemala, hacía bulla. Él hacía bulla y llamaba la atención y se y fue muy popular. Eso sí es muy conocido. En cambio, Harry, tal vez no. Tuvo mucha relación con el poder. Pensá que Galileo tuvo relación con con los principales personajes de poder político de la época. Estaba muy relacionado con otros personajes de mucha importancia en la cultura. Algo que no es menor, Galileo también escribió en italiano en vez de escribir en latín, con lo cual sus libros eran libros de divulgación científica. Eran libros escritos en la lengua vulgar para que mucha gente se enterara de lo que él estaba haciendo. Y no solo el pequeñísimo circuito de eruditos de la época. Creo que todo eso también contribuyó a una fama de Galileo, donde a mí me gusta pensar que Galileo iba al mercado a comprar fruta y la gente lo reconocía como, mirá, este este loco que mira para arriba es el es el tipo este raro que observa la luna. Y que probablemente cuando iba, no sé, a la a la tienda de su ciudad, Harriot, nadie sabía qué se dedicaba. Correcto, correcto. Y o sea, hacían tal vez el mismo, pero uno era muy callado, muy muy científico, pero muy reservado. Y el otro era, le gustó divulgar, le gustaba divulgar. Y aquí encuentro un paralelismo con Carl Sagan, porque Carl Sagan no solo era astrónomo, sino también le gustaba divulgar, publicaba libros, iba a entrevistas, lo entrevistaban en el show de medianoche, y él llegaba y hablaba, y muchas cosas él se da a conocer. Y tiene sus críticos también, que le dicen él, Carl Sagan era un showman, no descubrió nada astronómicamente, hay críticos que dicen eso. Sin embargo, es el más reconocido de todos los, prácticamente todos los astrónomos modernos o divulgadores. En definitiva, lo que estás planteando es interesante, porque incluso nos toca a nosotros en nuestra tarea de divulgación. Está bien, voy a hablar por mí, no por vos. Yo estoy muy lejos de Sagan, pero nos dedicamos a algo parecido. Sagan, además de divulgador, era científico, tuvo ese mote que decís vos, del showman, el que trabaja en divulgación, porque en realidad no tiene capacidad para hacer investigación, y todo un prejuicio muy grande que hubo en una época y que muchas personas lo siguen viendo de ese modo, a mi juicio totalmente equivocado. Creo que hay que tener mucha capacidad para hacer divulgación, porque toda la adaptación que requiere hacer una divulgación correcta, exige conocer lo que uno va a divulgar muy bien, para después poder traducirlo al idioma de que lo entienda todo el mundo. Pero además, Sagan fue un extraordinario científico. Pensá que casi es uno de los fundadores de dos ramas de la ciencia astronómica. La astronomía planetaria como tal, uno de sus principales fundadores es Gerard Kuiper, el del cinturón de Kuiper. Y él fue el mentor, uno de los mentores de Sagan, con lo cual su discípulo es uno de los primeros astrónomos que podríamos considerar planetaristas en la historia, de los que hoy, por supuesto, es una rama muy prolífica de la astronomía. Y la otra, en el caso de Sagan, es la exobiología, junto con Frank Drake y otros, funda una nueva rama de estudio en la astronomía. Así que se dio el gusto de ser precursor de dos líneas de investigación en la astronomía. Ha escrito un montón de trabajos científicos muy importantes. Pensá que hace un mes estábamos todos recordando el paper que había escrito y que había publicado en Nature en la década del 60, Sagan, con la posibilidad de vida en la atmósfera de Venus, ¿no? Cuando el trabajo de la gente del MIT, de Inglaterra, volvía a traernos esa idea desde la posibilidad de la fosfina en la atmósfera alta de Venus. Sagan hizo un montón de trabajos de Venus sobre Marte, trabajos científicos importantes. Claro, todos los recordamos por el libro Cosmos, por la serie Cosmos, por sus charlas y conferencias, pero además hizo una producción científica muy importante. Regresando a Galileo nuevamente, ¿sabes algo de cómo fue la niñez de Galileo desde su juventud o antes de que fuera famoso como astrónomo, ya siendo el mayor? Es una... A ver, me estás complicando con la pregunta, pero es una pregunta interesante por dos cosas que se me ocurren ahora. La primera, uno de los descubrimientos importantes de Galileo, toda la teoría del péndulo que hace Galileo, que termina en muchos relojes que hoy pueden tener nuestras abuelas y que fueron inspirados en esa ley física descubierta por Galileo, él lo hace a los 22 años. Lo que significa que Galileo es científicamente productivo desde muy joven. El tema es que Galileo, también muy joven, más o menos a los 20, hace una visita a una casa de campo con unos amigos, y algo le ocurrió en esa excursión, que van cuatro, los tres amigos de Galileo mueren y Galileo queda siempre con una dolencia física muy importante, muchos dolores, su cuerpo empieza a sufrir mucho, y a Galileo siempre lo tenemos como la imagen de un viejito encorvado que camina con dificultad, pero eso le pasó desde joven. No es que estaba encorvado porque era viejito, estuvo encorvado desde esa dolencia generada, que realmente no sabemos si fue un virus, si fue qué, porque desde luego no hay un estudio médico en la época que haya determinado la circunstancia que vivió Galileo en ese acontecimiento, pero a partir de ese acontecimiento tenemos la imagen de un Galileo viejo aún cuando tuviera 30 años. Qué interesante lo que contás de esa anécdota, que muy pocos saben, ahora esperemos ya que mucha gente se entere, pero ahora viendo, digamos así como tú dices, cuando llega viejito y que toda la imagen que tenemos de él, y lo que trasciende para ti, una pregunta que te quería hacer es, ¿cuál es la cualidad que más admiras de Galileo? ¿Qué es una cualidad que más admiras de él? Sí, como científico, como qué. A ver, hay dos. Ciertamente hay dos que a mí me hacen que en la balanza yo lo sienta a Galileo como mi preferido, ¿no? El primero es algo que charlamos ya, y es que yo Galileo lo veo realmente como un divulgador de la astronomía. Además de científico, lo veo como un divulgador de la astronomía que ha puesto el telescopio en la plaza para que vea a la gente como hoy miles de divulgadores lo hacen en el mundo, de poner sus telescopios para compartir la astronomía con el gran público. Galileo escribía en la lengua del artesano, del agricultor, escribía en italiano para que todo el mundo participara de los descubrimientos científicos y no, como en la época, que el conocimiento estaba circunscripto a un grupito muy, muy chiquitito y elitista de la sociedad. Galileo hizo divulgación de la astronomía a principios del 1600, y eso a mí me parece magnífico y es un rasgo que lo distingue sobre sus contemporáneos. Pero hay otro rasgo que a mí me llama mucho la atención de Galileo y es su sentido de la trascendencia. Yo creo, ahí de última te pregunto a vos también, no me vas a poner siempre complicado a que responda yo, pero a ver, la mayoría de los científicos que nosotros admiramos creo que tomaron una real importancia a la luz de la historia. Digamos, cuando pasó el tiempo, nos dimos cuenta del impacto de lo que cada uno de ellos hizo en su época. Ahora, pocos de ellos sabían realmente lo fantástico que estaban haciendo mientras vivían. Y Galileo creo que lo supo. Galileo, cuando en 1633 va al juicio de la Inquisición, Galileo abjura, es decir, se retracta de sus ideas, y la mayoría de sus discípulos estaban en total desacuerdo con que él se hubiera salvado. En realidad querían, no es que querían que se muriera el profesor, sino que realmente hubiera sido mucho más malo de lo que sabemos que fue en su carácter. Sino que en realidad ellos pretendían de que su maestro siguiera peleando por las ideas que le había inculcado. Pero Galileo se retracta, se salva, se guarda, termina en un arresto domiciliario en vez de en la hoguera, y ahí escribe su mayor libro, el diálogo, donde él compara el sistema toloméico con el copernicano, compara la idea de una tierra como centro del universo con una idea de el sol como centro del universo. Ese libro no lo hubiera escrito si obstinadamente hubiera defendido sus ideas en 1633. Como que, en definitiva, dijo, me guardo. De hecho, vivió 20 años más. Y en ese tiempo tuvo la posibilidad de dejarnos a la posteridad su mejor obra. Y me parece que ese sentido de trascendencia es algo también que lo distingue a Galileo. Muy interesante ese punto que tocas, porque si lo comparamos con Giordano Bruno, por ejemplo, que sí siguió, digamos, siguió derecho hasta el final y nunca se retractó lo que hubieran querido los alumnos de Galileo, tal vez. ¿Cuál fue su destino? Fue morir en la hoguera. Entonces, bueno, dramático y un mártir de la ciencia, pero, ¿qué es mejor? ¿No será mejor que el otro que dijo que no? Galileo que dice que no y nos deja un libro para que los demás entendamos qué era lo que él quería decir. Entonces, las dos posiciones están ahí. Una de Giordano Bruno, que también es respetado, es admirado por sus principios. Y el otro, que es más como racional, razona que mejor se salva, pero porque así puede seguir contribuyendo con la ciencia y escribe los libros en la prisión domiciliaria. De hecho, no es menor lo que vos decís. Hay un trabajo muy lindo, desde lo psicológico, de cómo habrá afectado a Galileo toda la historia de Giordano Bruno. Vos no lo traés a cuento por nada. Son contemporáneos. Giordano Bruno muere en la hoguera en el año 1600. Galileo supo de esto. Vivió esa época. No es algo que le contaron de un personaje histórico. Era el mismo momento de su vida. Era el mismo contexto social, político de la época. Estaban en el mismo país. Aunque bueno, Italia no era Italia como es hoy, sino eran un montón de reinos. Pero digamos, estaban en un territorio más o menos parecido. Y eso lo tiene que haber marcado para incluso evaluar qué quería él para su vida futura. Ahora, tal vez el carácter de él tuvo que ver mucho, porque he leído que criticaban a Galileo por prepotente, porque él era un tipo que se creía que iba a salir adelante, dijera lo que dijera. Y por eso se atrevía a publicar y no le tenía miedo a la Inquisición y se sentía muy seguro porque era amigo del Papa. Entonces, ¿qué opinas de que era un tipo así prepotente? Yo siempre digo que quiero muchísimo a Galileo porque no soy contemporáneo de él. Que si hubiéramos sido contemporáneos, lo hubiera odiado como la mayoría. Galileo tenía muy mal carácter, era muy soberbio, sabía que era mejor que el resto y se los hacía notar. Y probablemente no nos hubiera caído muy bien Galileo si hubiéramos vivido en la misma época que él. Probablemente se hubiera burlado de vos y de mí por no tener su genialidad. Y eso no nos hubiera causado mucha gracia. Pero interesante, ¿verdad? Hay contradicciones con esta actitud porque por un lado muy prepotente él y por otro lado muy divulgador, muy querer compartir. Como vos decís, era reconocido y donde iba y ponía su telescopio, hablaba con la gente. Entonces, como que hay, por un lado, dos posiciones. Una donde él no habla con los demás o los considera menores y la otra donde él quiere llegar a la gente y compartir con ellos. Y ahí es una persona. Tenía una idea de la ciencia muy moderna, diríamos hoy. Galileo, cuando es profesor de la Universidad de Pádova, una de las primeras cosas que hace es escribir 400 versos sobre el no uso de la toga, ridiculizaba a sus colegas que usaban una ropa distinta a la de los alumnos y empieza a ridiculizar el uso de la tarima diciendo que el profesor no tenía por qué estar unos escalones más arriba que los que escuchaban. Entonces tenía una idea de verdad muy democratizadora de la ciencia y muy que el conocimiento realmente había que llevarlo a todo el mundo porque era de todo el mundo. Por supuesto, eso le generaba la simpatía de la gente y todo el repugio de sus colegas que tenían ganas de seguir estando en un lugar de privilegio. que pasa que pasa en tiempos modernos también. Déjame decir que pasa en tiempos modernos con los divulgadores. Evidentemente en cuatrocientos y pico de años no aprendimos mucho. Es cierto. Entonces Galileo tiene una parte divulgadora y una parte científica, ¿no? Entonces las dos cosas son importantes como tú bien señalas, ¿verdad? Tanto el trabajo científico como el de divulgador. Ahora, Galileo es consciente de que él está abriendo las puertas de la astronomía en este momento y separándola de la astrología para siempre. Y porque al mismo tiempo creo que estaba Kepler en Alemania haciendo horóscopos todavía porque creo que Kepler hizo horóscopos para vivir siendo astrónomo. Hizo todavía horóscopos. No digas nada. Esto no lo grabemos. Pero Galileo también. ¿Sí? No sabía eso. Galileo lo hace pero yo intuyo por la forma que lo hace simplemente como un medio económico. Kepler en definitiva él publica sus resultados astrológicos totalmente convencidos de que de que eso era digamos tan científico o tan valedero como el movimiento de los planetas la ley de movimiento planetario. Galileo en realidad casi que lo hace como bueno de algo hay que vivir y me van a pagar por esto y entonces lo armo. eso demuestra que era inteligente eso confirma su inteligencia. Era muy pragmático era muy pragmático pues sí y siguen siguen los astrólogos igual que hoy siguen siendo ocupando las columnas de los periódicos y ganando mucho dinero y los astrónomos no tanto. Edgar nos iría mejor si hiciéramos como Galileo. Tendríamos que pensar si seguimos ese camino para hacer unos centavitos extra. Claro. Bueno y siguiendo entonces ¿cómo cómo ves la relación de él con Copérnico? Porque él es un defensor de la teoría heliocéntrica pero no es el que la hizo sino que la hace Copérnico. ¿Cómo cómo es la relación? ¿Cómo conoce a Copérnico? ¿O él ya no lo conoció y solo toma los textos y los se adueña de ellos y él es el porque él es el que los defiende en realidad no es tanto Copérnico? Copérnico Claro como decimos él es el famoso de los que le toca defenderlo. Exacto. Por supuesto no son contemporáneos están separados muchos años Copérnico y Galileo el tema es que cuando Copérnico publica el Revolutionibus el libro donde está finalmente expresada la teoría heliocéntrica incluso hagamos una salvedad es muy interesante el prólogo del libro de Copérnico todavía no se sabe muy bien si lo escribió Copérnico o a espaldas de él lo escribió el editor Osiander ¿no? Cosa que nunca te hubiera hecho Edgar de escribirte un prólogo del libro sin decirte pero quizás Osiander termina escribiendo ese prólogo y el prólogo dice algo más o menos como sabemos muy bien que es la tierra el centro del universo pero como las cuentas son muy complicadas de hacer de ese modo encontramos una trampa de que si ponemos al sol como centro todo se simplifica y en realidad lo que hace es decir todo lo que viene de aquí en más es una construcción que no es la realidad no se enojen señor Papa no se enojen en realidad es un jueguito para que las cuentas nos salgan más fácil y de hecho el libro está dedicado al Papa Pablo III que era el Papa de entonces Copérnico sabía muy bien que iba a tener una resistencia esta idea porque Copérnico termina siendo arzobispo de Cracovia es decir era parte importante de la iglesia y se cree que tuvo durante muchos años quizás décadas el libro sin publicar precisamente por miedo a a las represarias que pudiera tener publicar una idea que venía de la antigua Grecia el primer heliocentrista es Aristarco de Samos él saca del olvido una idea que ya estaba entre los griegos y la vuelve a la 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 vuelve a a la época pero muere muy pocos días después de la publicación del Revolucionibus de hecho recibe la primera copia de su libro ya en el lecho de muerte con lo cual le va a tocar a los que vengan después defender esa idea y los que vengan después otra vez en este jueguito de las personas que nosotros en la historia resaltamos por ser los famosos serán Kepler será Galileo y algunos contemporáneos muy interesante el punto que tocas ahorita porque leí también que el modelo heliocéntrico viene ciertamente de los griegos Aristarco de Samos pero a su vez ellos lo tomaron desde los sumerios como 5000 años antes de Cristo que ya tenían ellos un modelo heliocéntrico del universo no sé en dónde se pierde digamos ese conocimiento que había para que en Europa se creyera que era el modelo heliocéntrico y es algo que he tratado de investigar yo creo que se pierde también por un concepto de jerarquía ¿no? Colomeo es un gran astrónomo nosotros lo ponemos pobre como el que se equivocó diciendo que la Tierra es el centro del universo pero era un gran astrónomo en su alma majesto compila todo lo que llamaríamos el conocimiento astronómico de la época los mapas de Hiparco de las estrellas muchísimo conocimiento que genera él y muchísimo conocimiento que compila de otros contemporáneos y en definitiva es un poco el prestigio de Ptolomeo un poco que Aristóteles otro gran referente cultural por siglos también opta por el sistema geocéntrico y también porque digamos políticamente la Iglesia cumple un papel importante digamos la Tierra tenía que ser el lugar importante central del universo porque ahí estábamos los reyes de la creación que éramos nosotros ¿no? entonces digamos que nosotros estuviéramos en una pelotita que dependía de darle vueltas a otro objeto no se compatibilizaba demasiado así que son un montón de elementos para que convenga más la idea de la Tierra como centro del universo que empezar a acostumbrarnos de a poco a las ideas de que no somos tan especiales bueno ahora que no somos para nada especiales en el cosmos es ahora es cierto es cierto esto que se ha dado a conocer que Galileo en su juicio dice y sin embargo se mueve esa frase es siempre he tenido duda ¿será cierto que Galileo si dijo eso o es una leyenda? ¿tú qué piensas de eso? No lo no lo vamos a saber nunca ¿no? Quizás yo yo supongo que son más las ganas nuestras nuestras digo de los que vinieron después de Galileo de que ahí como gasto de rebeldía en voz baja haya dicho y sin embargo se mueve que simplemente haber escrito una retractación y haber simulado lo más posible yo creo que con lo pragmático que era Galileo debe haber se debe haber mostrado hasta hasta enojado de hecho en su carta de retractación él dice que no solo se arrepiente de haber dicho que la tierra giraba en torno al sol sino que va a condenar y a de última no me sale la palabra pero va a indicar con el dedo a a a a las personas va a denunciar a cualquiera que diga semejante barbaridad ¿no? en tal caso se muestra como que está más horrorizado que el cardenal Belarmino de la inquisición claro sabía lo que estaba haciendo sin duda era un tipazo porque sabe lo que está haciendo así que Belarino no creo que seas animado a decir nada ni siquiera bobajito por eso decía yo porque lo dice ahí se lo llevan si ya lo tenían amenazado ¿cómo iba a atreverse a decir eso delante de los cardenales y el papa es algo así que para mí es nada más que una leyenda bonita pero nada más no le creo no creo que tenga nada de cierto bueno porque precisamente estaba jugando con fuego ahí en ese momento ahora Galileo hablando de otra cosa Galileo no se casa no se casa pero si tiene hijos ¿por qué no se casó? ¿qué problema tenía con hacer público su casamiento? ¿sabes tú algo de eso de su vida sentimental? a ver sé que tiene una una mujer durante muchísimo tiempo que es Marina Gamba Marina Gamba era mucho más joven que Galileo lo cual era normal en la época Marina Gamba no tenemos ninguna pintura nada de ella pero hay descripciones de que era una mujer bellísima que seguramente Galileo habrá enamorado no por ser Brad Pitt sino precisamente por todo el encanto que Galileo tendría como como ese erudito que mucha gente seguía y termina siendo la madre de tres hijos de Galileo dos hijas y un varón el varón va a conseguir por una mula papal que aún siendo un hijo extramatrimonial que por supuesto era un escándalo en la época pueda tener el apellido de Galileo y Vincenzo es Vincenzo Galilei pero no es la misma suerte que tienen sus dos hijas Celeste y Libia que se van a convertir en Sor Sor Celeste y Sor Arcángel en el convento de Santa María de Maciore van a terminar casadas con Dios porque estaban tan manchadas por ser hijas de un matrimonio de un no matrimonio de una unión ilegítima que que bueno no le va a quedar otra que que unirse a a la iglesia y ser monjas de hecho Sor Celeste termina siendo la que escribe este libro que yo te digo de de la relación entre el sistema geocéntrico y el heliocéntrico porque en definitiva cuando ella el convento donde estaban las hijas de Galileo y la joya la casa de campo de Galileo en la cual él cumple el arresto domiciliario estaban a 400 metros nada más y la hija mayor Sor Celeste fue la más unida con Galileo probablemente la otra estaba un poco como como enojada con el padre pero esta otra no y lo iba a visitar casi todas las tardes y Galileo le 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 terminaba dictando todo lo que Galileo escribió porque Galileo ya estaba ciego ¿no? así que la la verdadera autora de los últimos trabajos de Galileo si vamos a hablar de quien movió la pluma fue esta hija la hija ah que interesante yo te quería precisamente preguntar si alguno de ellos había trascendido en astronomía alguno de los hijos de él no sabía ciertamente lo único que tenemos es un mito no tampoco sabemos muy bien si es cierto de que Vincenzo termina construyendo los primeros relojes de péndulo según los bocetos de su padre lo único cierto son los bocetos de Galileo de un primitivo reloj de péndulo pero los relojes de péndulo en definitiva la historia se los asocia justamente a Christian Huygens a un holandés de unos añitos después de Galileo si y tal vez digamos en esa época tal vez los hijos de él deben de haber sido los hijos de aquel que se atrevió a contradecirle a la iglesia y tal vez no querían que mucho se supiera como sería ahora que serían los hijos de un gran científico en cambio en ese entonces eran los hijos del condenado que lo habían metido preso por todo el resto de su vida tal vez con la vergüenza de que eran fruto de no de un matrimonio probablemente no hayan tenido una vida como muy feliz que digamos y probablemente eso sea lo que hace que 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 sor arcángel la hija menor de Galileo no no se le conozca mucha relación con su padre hay un un precioso libro un libro que es de mis preferidos que se llama la hija de Galileo es un libro de Dava Sobel una extraordinaria historiadora de la astronomía que 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 encontró cuatrocientas cartas que Sol Celeste le envía a su padre no no están las cartas de vuelta las contestaciones ¿no? pero ella publica toda esta relación epistolar y arma una biografía de Galileo muy muy particular y muy interesante pero está como base tiene documentos entonces son esas cartas ah que interesante y aquí tocaste un punto que es un punto bien álgido y te quiero hacer la pregunta porque es un punto así como pero la hago porque te la hago es tú podrías yo tengo una impresión que entre más famoso el astrónomo menos buena la relación que tiene con sus hijos la veo en la veo en Galileo la veo en Carl Sagan porque su relación con sus hijos tampoco fue buena la veo en Einstein Einstein la relación con sus hijos se puede decir que fue desastrosa y no sé si en otros más entonces digamos desde mi punto de vista si estoy así como el ser muy famoso como astrónomo destacado como personaje le cuesta la relación familiar a una persona así ¿qué piensas tú de eso? Otra vez me complicaste porque no sé si será la generalidad por ahí coincido con esos casos con algunos de ellos sobre todo pero por ahí como para buscarle un argumento a tu tesis quizás sea todo el tiempo que le han que le han involucrado de sus vidas a la generación de conocimiento a su carrera profesional y quizás eso le restó mucho tiempo a sus familias ¿no? Sí exacto en todos en todos estos casos lo podríamos sacar del ámbito científico y ponerlo en el caso de un montón de personas que han sido muy exitosas en su profesión y que le han dedicado una porción quizás excesiva de sus vidas a la profesión y no al cuidado de la gente que tenían alrededor exacto artistas de cine escritores que se yo cantantes empresarios lo que fue que son unas lumbreras a nivel mundial son unas lumbreras ¿verdad? a nivel mundial pero cuando tú ves la relación con la familia con sus hijos con sus esposas pues no es la que diríamos un buen padre o un buen el estándar pues de un buen padre o un buen esposo y aquí me estoy arriesgando a que me critiquen pero es mi punto de vista donde que he visto yo digamos cuando he leído las biografías de los grandes personajes y me impactó mucho cuando leí sobre todo Carl Sagan que para mí ha sido uno de mis modelos pero cuando veo que por ejemplo tiene tres divorcios y la relación con sus hijos él por ejemplo va a una ciudad a dar una conferencia donde vive su hijo y no va a visitarlo entonces anécdotas así hay en la vida de Carl Sagan y de Einstein no digamos entonces pero digamos es un tema muy es un tema que mejor lo dejamos para otro día porque si no esto va a derivar en otras cosas pero una charla una charla no grabada Edgar eso charlémoslo fuera de fuera de estar grabando la charla son temas álgidos que no no vienen ahora pero tengo otro tengo otro que si me gustaría tocar que es hablamos de que Galileo en ese entonces era digamos el paria el delincuente el que se había el que se había atrevido a contradecir a la iglesia y a todos entonces viene y muere y el papa Juan Pablo II en el año de 1992 reivindica Galileo se atreve a reivindicarlo se atreve a hacer un acto donde dice la iglesia reconoce que hubo un error que hubo una equivocación 360 años después de que Galileo murió y lo reivindica y ya le da su lugar ¿cómo qué opinión te merece qué comentario te merece este reconocimiento de Juan Pablo II? Ese es un trabajo mucho más amplio por ahí realmente el capítulo más más marquetinero fue el perdón a Galileo pero en realidad es un trabajo muy amplio que hace la iglesia católica muchos incluso dicen que más que Juan Pablo II quien estuvo atrás de toda esa revisión histórica fue quien después se convirtió en en papa en realidad el entonces cardenal Ratzinger ¿no? uno de los dos papas que tenemos hoy y en definitiva es una revisión donde hay un libro también muy interesante que se llama cuando el papa pide perdón que editó la editorial del Vaticano y donde bueno obviamente bajo la figura de Juan Pablo II Juan Pablo II pide perdón a Galileo pero pide perdón por toda la Inquisición pide perdón por las cruzadas pide pide perdón por los por los errores cometidos por la iglesia en sus casi entonces dos mil años de historia y uno de los capítulos importantes de ese trabajo es la revisión del caso Galileo donde bueno de alguna manera Galileo había quedado apartado de la iglesia el papa igual apartado de la iglesia pero los restos están en una catedral porque en realidad los restos de Galileo están en la Santa Croce en Florencia así que en definitiva es un apartado de la iglesia medio raro porque la iglesia lo ha lo ha reconocido al menos entre sus muros desde mucho tiempo antes de esta declaración de Juan Pablo II mundo magnífico y eso te iba a preguntar pero ya te adelantaste es porque bueno que nos cuentas es después de que muere Galileo cuando ya en su casa aislado en donde está enterrado entonces nos cuentas que sus restos están en una iglesia están en la Santa Croce en una importantísima iglesia de Florencia no están solos cuando hace algunos años se exhumó el cadáver de Galileo encontraron en el en el cajón encontraron dos esqueletos y un esqueleto era femenino así que todo hace presumir de que en realidad la que está ahí es Celeste es su hija mayor y están juntos y esa es una cosa muy linda y también en la Santa Croce como como era muy usual en las iglesias de la época en el piso hay un montón de personas importantes que están guardadas como decir sus restos allí y también en el piso hay una placa del Galileo Galilei que era el médico famoso de Florencia que hizo cambiar el apellido de Buonayuti a Galilei a la familia unas generaciones antes de nuestro Galileo Galilei así que en realidad hay varios de la familia ahí en la en la Santa Croce aunque desde luego cuando uno entra el mausoleo que llama la atención entre no sé está Galileo y por supuesto está Dante Ligieri enfrente no así que no es no es el único de un montón de personajes importantes que hay en la iglesia que fantástico fantástico lo que nos cuentas y bueno le prendí una velita a Galileo cuando fuiste en el 99 cuando fui sí qué dichoso haber llegado hasta ahí y haber llegado hasta la tumba de Galileo fantástico qué bonito sentimiento ese qué lindo pues muchas gracias y vamos cerrando la conversación que ha sido deliciosa por cierto esta conversación sobre Galileo con tu persona y solamente para finalizar quería que nos dieras un cómo cómo debemos recordar o cómo debemos de ver a Galileo los demás como un científico o como un revolucionario o como un héroe cómo cómo es cómo podríamos ver a Galileo como como todo junto capaz en definitiva como 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 un científico aunque por ahí la palabra científico no fuera la que se usaba en su época hoy a la distancia lo veríamos como tal como un generador de conocimiento que que marcó una gran revolución en el en la astronomía sobre todo por lo que vos indicabas al principio de nuestra charla el darse cuenta de que ese juguetito que andaba dando vueltas por los mercados que que luego se llamó telescopio podía ser una de las mejores herramientas para esta ciencia ¿no? y eso y eso marcó evidentemente una enorme revolución aunque él no hubiera hecho todos los descubrimientos que hizo con sus telescopios el legado de usen esto para mirar para arriba y vayan mejorándolo que les va a dar muchos descubrimientos a futuro ya hubiera valido la pena y en tal caso me parece que de ese modo es el modo que deberíamos recordar a Galileo para mí es mi personaje preferido vos lo sabés así que siempre me encanta hablar de Galileo en casi cualquier circunstancia tiene otras muchísimas cosas interesantes en esta charla hemos hemos ido por el lado más humano de Galileo y hemos hablado bastante poco de sus logros científicos y eso estuvo bueno para verlo desde otro lado y es un personaje muy rico donde hay muchísimas biografías que uno puede leer mucha cosa escrita sobre él y quizás esa época otra vez no solo él como personaje una época fantástica donde podemos encontrar a Galileo a Kepler a Tycho Brahe a Giordano Bruno y a un montón de otros nombres que no son tan famosos pero que nos van completando la escena quizás del del Dream Team de la astronomía ¿no? de que en ese en esos 50 años encontramos el equipo de los sueños que terminó sentando las bases de la de lo que hoy entenderíamos como la astronomía moderna como que fue una conjunción de genios que trabajaron en pro de la astronomía en ese momento que trabajaron de alguna manera unidos de alguna manera unidos porque Galileo se escribió con con Kepler Kepler trabajó personalmente con Tycho ahí queda como dijimos flotando Giordano Bruno en el imaginario de Galileo en la toma de decisiones trabajan sobre los trabajos de Copérnico sientan las bases para que después mejore y sintetice todo Newton y ahí quedan todos ¿no? ahí viene toda la revolución de verdad de la astronomía que fantástico pues te agradezco mucho tu tiempo Sebastián allá en Argentina muy agradable la conversación muchas gracias por habernos concedido esta entrevista y realmente nadie mejor que vos creo para hablar de este astrónomo que ha sido tu astrónomo favorito preferido